Realmente hoy la cultura nicaragüense ha amanecido de luto con la triste noticia del deceso de nuestra querida hermana cantante Marina Cárdenas y sobre todo valoramos nosotros y resaltamos el hecho de que Marina proviene de una familia muy humilde, muy trabajadora, ella era especialista en belleza, estilista y a través de su afición al canto fue desarrollando una carrera profesional de las más cimeras en Nicaragua, de las más impecables posiblemente. Estoy seguro que es el registro más alto de voces que ha tenido nuestro país en voces femeninas, en el canto popular, en el canto recreativo. Marina surgió con los valores de Radio Mundial hace muchos años, ¿verdad? Tuvimos la dicha de celebrarle sus 35 años a final de la década de los 80 y se conserva el hito, que es la primera artista popular que cantó en el Teatro Nacional Rubén Darío en el año 1988, siendo directora del Instituto de Cultura La Poeta Rosario Murillo, la invitó a que celebraba sus 35 años en el Salón de los Cristales del Teatro Nacional y el importante director de teatro argentino Pedro Galarza, que en paz descanse, montó un evento bellísimo para Marina con tango, música tradicional, música popular. Entonces conservamos esa satisfacción que la máxima casa de la cultura nicaragüense se le brindó a Marina en su época de suma, grande esplendor. Pues para serte sincera, nos toma de una manera sorpresiva porque yo no esperaba de que ella muriera, ¿verdad? Porque yo todavía ayer, a eso de las 12 del día, ella me llamó y yo estuve hablando con ella y la sentí triste. Entonces le pregunté, tía, ¿qué es lo que se siente? Y me dijo que estaba triste, que ella se sentía con depresión. ¿Pero por qué? Le dije yo. No sé, me dice. Entonces yo vi que se le quebró la voz, así como que ella quería llorar. Le pregunté que qué era lo que tenía y me dijo. Cuando me acuerdo de Braulio me dice, me pongo así porque lo he estado llamando y yo no me ha contestado. Entonces yo le dije a ella, pero Braulio ya está aquí en Nicaragua, le digo, él viene por Rapa Centro. Está bien, me dice, lo voy a llamar. Dándome cuenta pues de que sí, lo llamó a mi hijo. Y entonces anoche a eso de las, faltaban 10 para las 11 de la noche cuando recibí la llamada, de que ella estaba mal, pero jamás me imaginé pues de que la iba a encontrar en las condiciones que le encontré cuando vine, porque cuando yo vine aquí, la muchacha me decía por teléfono de que se había caído y que estaba con calentura y que no la podía levantar, que estaban los vecinos. A mí me costó movilizarme de Ciudad Sandino para acá, pero llamé a mi primo y él se movió primero. Cuando yo llego aquí, estaba en la ambulancia del Hospital Bautista, estaban varios médicos aquí, ya tenía oxígeno, entonces los médicos decían que había que movilizar al Hospital Bautista, para hospitalizarla porque era necesario. Entonces ella decía de que no, yo le supliqué a ella de que, de que nos fuéramos al hospital, vamos tía, le dije yo, yo la voy a traer de regreso a la casa, pero vamos. Y ella no quiso, se negó por completo a ir, entonces los médicos tuvieron que irse, le quitaron el oxígeno y después de haberle quitado el oxígeno a ella, lo más que dilató fue como media hora nada más. La verdad que lo que sucedió ya en la noche fue cuestiones de minutos, tiempo pequeño. La verdad que llegamos aquí y la encontramos muy mal. Estaban los médicos aquí y ella se negó a salir de la casa y le rogamos, incitamos a ella, le incitamos y no quiso, no quiso nada salir de aquí. Lamentablemente se llevó al hecho de que se llevó a un paro cardíaco realmente y pues afortunadamente murió en mis brazos, algo muy dolible y conternado con la situación porque como te digo, habíamos hablado temprano y habíamos hablado de lo más tranquilo. Ella hace tiempo ya venía cayendo un poco, pero sea como sea la manera fue un poco demasiado pronto. Lamentablemente se llevó a un paro cardíaco y se llevó a un paro cardíaco y se llevó a un paro cardíaco.